Están engañando a Román. Es bailable. No, es un lugar bailable que vamos a ir mañana a la noche. Acá se celebra, en Belo Horizonte, o sea, me imagino que en Brasil, el Día de los Enamorados. Y pareciera, según dice, cuenta acá la gente, que tiene que ir toda la gente soltera. Bueno, nosotros no somos solteros, pero las mujeres que van, nosotros somos invitados. Invitados que vamos a ir. Pero van toda gente soltera. Hombres y mujeres solteros, porque es el Día de los Enamorados. Y vamos a aportar nuestra solidaridad argentina para este momento. Para poder unir parejas que están solos, para que encuentren el amor, María. Vamos a colaborar para que se junten parejas entre los brasileños, sin mezclarlo nosotros. Exactamente. Habrá un recitadito, Algueracio, para despedirse. Y vamos a meter un recitado que siempre queda bien. Hacemos un pido, permiso, señora. Ahora voy a hacer uno acá, después que terminemos esta participación. En homenaje a Gustavo y obviamente era un recitado. Un recitado bien fuerte. ¿Por despedirte de nosotros? ¿Querés un recitado ahora o no? Claro, para despedirte de nosotros, por la primera noche, vamos, viejo. Que sea ahora... Con un cerrado aplauso de todo el grupo también, ¿no? De acá y de allá. Y sí, yo del grupo que está involucionando también. O no. ¿Qué pasa? No se te ocurra nada. ¿Por qué te pones reticente? No te podemos convencer. Voy a hacer el tema... La cuparcita. El tema de Celedonio Esteban Flores. Es uno de estos clics. Vamos a marcar la escenografía apropiada. Están todos los muchachos aquí trabajando y... Para que el recitado tenga... Para que la gente, claro. ...esa condición fundamental, que es una destinataria. En este caso. Así que la vamos a hacer pasar aquí. Muy bien. Y... Ella lo va a entender. Lo va a entender. Se habla de por qué es triste el tango. No, bueno. Te dejo... Hace lo que sabe hace tantos años. No fala español. Es triste. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Estoy bien? Dos besos. Sí. Dos. Dos besos. Siempre, claro. ¿Acá son tres? ¿Tres? Tres para... Tres besos acá. Para casar, casamiento. ¿Casamiento? Tres para casar. Bueno, bueno. No, pero yo no me voy a casar todavía. Por ahora no me voy a casar como... ¿Todo bien? Me desconcertó. Este acá el amigo Guido con esto. Una bella mujer brasileña. ¿Cómo se llama? Y... Le meto un temita, si quieren. Sí, métale. Por favor. Pero es un poco triste. Bueno. Es un poco triste para conocerlo con una dama. No comprendes. Que al final lo contenga una moda. Bueno, estamos en una situación difícil. Pido permiso, señor. Que este tango... Que este tango habla por mí. Y mi voz entre sus zonas dirá... Dirá por qué canto así. Porque cuando pide... Porque cuando pide me acunaba en tango. La canción materna va a llamar el sueño. Y escuché el rellongo de los bandoneones... Bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias... Con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos... Cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos. Me fui moderando en barro. En miserias. En las amarguras que da la pobreza. En llantos de madre. En la rebeldía del que es fuerte... Y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho. Porque el tango es fuerte. Tiene olor a vida. Tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron. Y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero... Porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. ¡Impresionante! ¡Bravo! 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 ¡Tres! 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 ¡Una! ¡Muchas gracias con todos amigos! ¡Son todos amigos! Impresionante. Gracias. Estamos haciendo... Estamos haciendo... Estamos haciendo una sobremesa larga. Cuando estemos atentos. Recibimos los mensajes de despido. Les despido todos los que estamos acá. Pero con toda alegría. Toda alegría y con todo cariño, muchachos. Un poco de juego en la noche de Belo Horizonte. ¿Cómo sería la noche de Belo Horizonte? ¿Velo Horizontina? Bueno. Ahí está. ¿Velo Horizontina? ¿Velo Horizontina? Sí. A disfrutar de la Belo Horizontina. Un abrazo grande. Ahora sí. Puedes ir a tomar algo. Dale. Chau. Un abrazo, muchachos. Hasta luego. Ahí se rompió algo. Chau, chau. Impresionante. Impresionante.